Hola Youtubers, aprovechando que se acercan las fechas de la Navidad, os dejo un tutorial sobre la sesión de fotos que le hicimos el año pasado. Espero que os guste. Esta fotografía de Navidad de Papá Noel es de lo más sencillo. Lo único que necesitáis es un gorrito de Papá Noel. En este caso lo compramos en AliExpress, pero lo venden en muchísimos sitios. Es de crochet, está muy bien, es del tamaño justo y adecuado para un bebé de recién nacido, yo creo que hasta un año. Y venía el gorro y esta braguita. La braguita nosotros no la utilizamos porque nos pareció que era de niño. Entonces como tenemos una niña, pues decidimos solo el gorrito. Y las dos cosas salieron por... venían juntas, era un pack, valía unos 7 euros o una cosita así. Entonces necesitamos un gorro y ya está. Y una manta blanca para colocarla de la manera que os enseñaré ahora mismo para tener un sitio donde hacer las fotos. En este caso es la manta que tenemos aquí atrás. Es una mantita que suelen vender en esta época del año, en otoño, las venden en muchas tiendas. En este caso es de Alehop. Y nos costó unos 20 euros. Es así como de pelo blanco. Y ya os enseño como la colocamos. Bueno, este es el escenario que hemos utilizado. Es simplemente colocaros la manta blanca encima de la cama. Sujetándola en el cabecero para que se quede el fondo de atrás y el fondo de abajo. Es la misma manta. La manta la engancháis o bien alrededor del cabecero, que se queda bien enganchada, o bien poniendo unas cajas encima, ¿vale? Y luego la dejáis colgar encima de la cama. Las almohadas las vais poniendo debajo de la manta así como os convenga más. Como habéis visto, esta foto requiere poca cosa, ¿vale? Aquí os dejo las primeras fotos sin editar. Podéis ver que detrás no pusimos una manta, sino que una sábana. Pero bueno, al caso es lo mismo. Queda incluso mejor con la manta. Y luego en esta otra veis que hemos puesto algunos adornos de Navidad. Eso si tenéis algo en casa y lo queréis complementar, pues también queda bien para que juegue con ellos. Y para finalizar os dejo las fotos editadas. En estas lo que hemos hecho básicamente es, y únicamente es, difuminar el fondo para que no se viera tanto la sábana y algunas imperfecciones que se habían quedado. Y en estas dos primeras en concreto, también hemos borrado parte del culito del bebé porque no quería que se viera por internet. Luego en estas veis que está jugando con los muñecos. En esta otra está tumbada. Y en estas últimas, medio sentada. Todavía no se sujetaba sentada, así que está recostada en la camita. Nada, espero que os haya gustado y muchas gracias. Gracias.